¿Qué es Flor Vigna? Lo que nadie te mostró del cara-cara entre Flor Vigna y Laurita Fernández. ¡Mira! . El viernes pasado Laurita Fernández y Flor Vigna se encontraron frente a frente en el bailando. Y, como era de esperarse, protagonizaron un incómodo ida y vuelta. . Posiblemente recordarás que la bicampeona publicó una imagen en su cuenta de Instagram que hizo enojar a Laurita. . En la foto aparecían ella y Nicolás Cabré muy abrazaditos en una escena íntima de mi hermano es un clon. . Y así estalló una guerra mediática entre ambas actrices. . Rápidamente la noticia hizo eco en todos lados y se convirtió en la gran polémica de este año. . . Por ese motivo, Marcelo Tinelli no quiso perder la oportunidad de que ambas se enfrentaran en los estudios de la filía. . Así que, luego de muchas chicanas, logró convencer a Flor y las chicas tuvieron que verse la cara. . . . . A Laura se la vio más cerrada y tensa con la situación. . . En todo momento trató de poner un freno al debate. . Perdón, yo no voy a exponer lo que hablé, pero si dije algo es porque hablé con él, cabré, y él me contó otra cosa, pero no importa, está todo más que bien. . . Para mí queda ahí. . . No me copa hablarlo acá. . Pero no quiero dejar de saludarte y pasar todo por arriba, pero no voy a hablarlo acá, señaló la novia de Cabré. . 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 ¿Qué más habrá dicho? Mira el video y fíjate. . 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